Señor presidente, sea usted muy bienvenido a Sinaloa, siempre es un gran gusto tenerlo aquí en su casa con gente noble, abierta, sincera y sobre todo echada para adelante. Saludo con mucho aprecio al Gabinete de Seguridad, presidente de Culiacán. Vivimos sin duda uno de los desafíos más grandes de nuestra historia, una pandemia que ha puesto a prueba al mundo, que ha exigido de los mexicanos fortaleza, inteligencia y temple, que ha puesto a prueba el compromiso y la responsabilidad de quienes representamos el gobierno, una pandemia que exige a la sociedad responsabilidad, organización y disciplina para acatar los protocolos sanitarios, que nos ha exigido también a la par un programa, un plan de reactivación económica de la mano, bien coordinados con el gobierno federal y en la relación con las asociaciones de empresarios y cámaras de comercio aquí en el estado. De esta manera abordaré los tres grandes temas que ahorita ocupan nuestra atención de manera muy general. El tema de seguridad, sé que lo va a profundizar más el secretario de la Defensa, el manejo de la pandemia y el programa que hemos impulsado de reactivación económica. Históricamente los sinaloenses hemos cargado con un estigma que nos lastima y no hace justicia a nuestro pueblo. Por eso hemos enfocado toda nuestra chamba, todo nuestro trabajo a darle la vuelta a esta injusta concepción que es más bien un estereotipo. Nos hemos esforzado para que se nos reconozca por el enorme potencial y fortaleza que tiene este estado y sobre todo por el valor y talento de los sinaloenses. Por muchos años Sinaloa estuvo en los primeros lugares de incidencia delictiva. De hecho, como se aprecia en esta gráfica, al llegar al gobierno tuvimos el más alto nivel de homicidios dolosos desde el año 2000 y se puede advertir cómo a partir de ahí ha habido una desaceleración muy importante en este delito. Hoy, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa ocupa el lugar 26 en incidencia delictiva en el país. Una de las razones más importantes de estos resultados, la verdad y lo digo aquí abiertamente, ha sido la creación de la Mesa de Seguridad. Yo realmente la hemos aprovechado mucho porque nos permite estar juntos a todos quienes tenemos que ver con la seguridad, sean dependencias federales y estatales. ¿Y eso qué hace? Pues que demos tiros de precisión, que evite que cada quien ande por su cuenta, por su lado, porque eso que generaba mucha descoordinación, a veces ni te enterabas lo que estaba haciendo el de enfrente. Por eso es tan importante esta mesa, la aplaudimos, la reconocemos y ahí están los resultados. Por eso destaco el lugar que ahorita tiene nuestro estado, sabemos que no nos podemos confiar, que es una tarea permanente, pero estando bien unidos, estando trabajando en equipo, es cómo vamos a enfrentar mejor estos desafíos, cómo los estamos enfrentando y ahí están los buenos resultados. Gracias.